Música 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 Uy, 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 que tremendo, ¿oyó? Mira que ya se me dio Y qué bonito vale esta Ivana, viejo Esta raza de guerreros es raza pesada Uy, no veo yo Qué bonito paso saliendo, compadre Cuando se haga que yo quiero bailar así también Un grito a la gente de guerreros Un grito mexicano Y arriba México, padrones Estirando el grito Un grito a la gente de guerreros Un grito a la gente de guerreros